Pues bueno, hoy estamos en Sevilla otra vez, bueno en verdad mismo día de los otros vídeos, pero bueno y hoy os voy a enseñar un lugar de animales, un acuario, primer acuario que enseño en el canal, bueno entre comillas, porque ya os habré enseñado a ver de Madrid, pero bueno eso, acuario, no acuario, un solo, eso es un acuario, un solo, el acuario de Sevilla 2023 para ver qué hay, qué especies de animales encontraremos y cositas interesantes de eso si te gusta este tipo de vídeos, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que tengas un vídeo ¡Comenzamos! Bueno dentro de acuario, os digo que estoy estuve aquí hace seis años, seis años sin venir y ha cambiado mucho, es un acuario que te muestra las especies de peces del viaje de Magallanes el Cano de la Vuelta al Mundo la biodiversidad del río Guadalquivir pedazo de peces son anguilas comunes, estos peces son enormes, fijaos que bizarraco, fijaos, wow hola Gabriel, me está diciendo hola empezamos fuerte el año, eh empezamos fuerte el año, eh Doñana es la mayor reserva ecológica de Europa, pues la verdad es que si ya mismo Doñana no está en tu mejor momento aquí tenemos gambusias, un pez, la verdad es que es raro, no, son pequeñitos estos peces, eh las gambusias, son muy, son peces muy humildes, la verdad, humildad pecil aquí tenemos las míticas carpas el acuario por cierto se ha muy cambiado desde que yo vine la última vez de cuando era pequeño, eh hola tenemos también las percas americanas, fijaos, bizarraco, chaval me está mirando diciendo que te mato empezamos fuerte el año, eh aquí tenemos el pez de Darius de The Walking Dead, el pez ballesta, muy chulo aquí tenemos las momas, que no mamas muy, muy chulos, son enormes también estos peces, las momas, las momitas aquí tenemos el pepino de mar, que no lo veo, y el pepino, entre el pepino es algo largo y aquí hay un pepino, aquí hay un pepino, y pepino, no veo más pepino por ningún lado luego tenemos a los meros, estos peces, no me falta yo de comer estos peces en el maníter, madre mía con el tiburón, 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 tiburón a la vista luego tenemos las morenas, que no las rubias, este pez, este es un pez que me encanta porque es una cosa muy, muy rara bueno, estos son peces, estos no son morenas, son... y las morenas, ¿dónde están? son estas las morenas también hay caracolas aquí entonces yo tengo que traer este tipo de peces, las morenas y las caracolas caracolas por cierto, que ahí como veis hay una, pero las morenas no las veo fijaos la morena, que bicharraco, como abre la boca, que miedo me da tengo miedo un espacio dedicado al pez guitarra, con secretos, Magic Splat hablando de pez guitarra existirá en el mar, únete a su club de fans Lady Aleta, Baby Guitar, los guillamones rebel... no guillamones no, los guitarrones, guillamones es el futbolista un espacio dedicado al pez guitarra, al pez guitarrita el cual por cierto, tenemos aquí, fijaos que chulo, son como una especie de mantarrayas, pero... más planos el pez guitarra, de guitar... de guitar... de guitar... de guitarfish también por cierto hay como... o figura negra, que es como una estrella de mar negra, a ver si la visualizamos y la raya violacea, pez guitarra, raya violacea, y la estrella también está estrellas las cuales no veo, pero fijaos, pez guitarra, mantarrayas, fijaos como nadan, que bonito que sentimental, fijaos como mueven las aletas, eh, muy interesante aquí tenemos el tabernero, y más peces tropicales, fijaos, muy bonita esta zona, me voy a dejar para que la veáis mejor muy chula, mucho pez también hay por cierto anemona joya, que es una anemona que es una joya tenemos también trompeteros, tenemos muchos tipos de peces, fijaos ahí arriba, fijaos que bonitos el trompetero por cierto es este, eh, el de la nariz, el narigudo, es muy gracioso, parece toda trompita y también un pez que se llama Bello, como yo aquí al pez de tres colas, un pez que se llamará Simpro, que tiene tres colas supongo y fijaos que pez sea tan bonito también, con diferentes estilos de peces, peces tropicales muy bonitos, muy señoriales y también tenemos la gorgonia candelabro, no sé lo que es, pero bueno, pececitos variados aquí tenemos variedad de peces, el erizo violáceo, pepino, estrella de mar y ese tipo de peces, tenemos variedad, pero se ve un poquito vacía esta pecera, la verdad este, esta cristalera ahora vamos a ver lo más pequeño que no, vuestros como y aquí tenemos huevos de tiburón, fijaos que chulo y que interesante, guau y un erizo tenemos la estrella capitán, caballito de mar y el pez larguito este que no me acuerdo como se llamaba pero yo el caballito de mar no lo veo, ya tenemos para aquí mini peces también la estrella de mar está ahí al fondo, pero el caballito no lo veo y el horse horsey está ahí, no? es eso que está ahí, no? si, si, es eso, es eso hay un caballito de mar ahí, que guay tío o es eso, un caballito de mar eso largo es eso, no? vale aquí tenemos más mini pececitos muy graciosos y fijaos en este crustáceo que cosa más rara, parece una tarantela y fijaos en este crustáceo tenemos meros tenemos mantas rayas tenemos un poco de todo pero fijaos que pedazo de pez ojito ya hemos ido al río alquivir bienvenidos a la jungla bienvenidos a la jungla y fijaos y fijaos lo que tenemos por aquí una anaconda que pedazo de bicho que aquí, ostia padre esto te engancha? que locura nunca había visto una anaconda en mi vida No me esperaba encontrarme una anaconda aquí en el Acuario de Sevilla Esta última vez que a mí no estaba Una anaconda gigante del Amazonas, fijaos ¡Qué pedazo de bicharraco! Fijaos cómo respira la anaconda con la cabecita afuera, eh Fijaos, es un pedazo de bicho espectacular Yo es que estoy flipando, es que no me lo creo Y aquí tenemos diferentes tipos de destiles Desde el vacílico común hasta iguanas, incluso lagartos Variedad reptilil tenemos, fijaos Están ahí arriba muy a gusto las iguanitas Parece que quieren hacer una cosa llamada... Pero fijaos qué graciosas, cómo se mueven Son muy chulitas las iguanas, a mí me gustan mucho Son muy divertidas, un animal muy simpático Y aquí tenemos diferentes especies de ranas tropicales, fijaos Ahí está trepando la ranita, qué graciosa Muy divertida, creo que es venenosa esta rana, eh No, estoy muy seguro ¡Ay, qué cosa tan bonita, por favor! ¡Qué color tan bonito! ¡Qué ranas tan bonitas! Me encantan, preciosas ¡Ay, qué bonito! Aquí tenemos al caimán de anteojos o alligator Un caimán tropical Fijaos el caimán que está aquí muy a gusto descansando Muy chulo él, muy chulo ¡Muy chulo! Antes de irme de las anacondas, piel que ha mudado Y ojito, es que es un bicharraco espectacular Dios santo de mi vida Aquí tenemos la sala, al gran acuario ¡Qué bicharraco, baby! ¡Chartute! ¡Tiburón, tiburón! ¡Señor tiburón, eh! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vida! Y mantas rayas, tortuguitas ¡Espectacular! ¡Tiburón, tiburón, 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 Y bueno, aquí tenemos cosas del pez de guitarra, que parece ser el pez apatinado aquí, y aquí por una guillita forma lo puedes ver, yo aquí no veo nada, pero bueno. Ya luego por aquí tenemos, salva al pez de guitarra como un cartel introductorio, tenemos el esqueleto de una ballena jorobada, cedido con la colección científica del CIC. Nueva zona, tras un duro en vez entre tormentas y otras calamidades, del viaje de Magallanes y el Cano, fijaos, una pantalla mostrando como la película, lo siento por el efecto arcoíris, pero es que es lo que pasa cuando grabas pantallas. Te cuenta cómo pasaron tormentas los viajantes. Ya entramos en la zona de calma. Fijaos, lámparas con forma de medusa, por qué será, por qué, por qué, como diría José Mourinho, por qué. Esta medusa se llama la ortiga del Pacífico, una medusa roja muy bonita, la verdad. Luego aquí tenemos un mini tanquecito con la medusa luna, fijaos, también muy chula ella, una misusa muy pequeñita, muy humilde, humildad medusil. Las cinco medusas más venenosas, let's go. Tenemos la de antes, la de la ortiga japonesa, esta es venenoza, es original de Japón, esta medusa, es una medusa japonesa, muy bonita y muy roja. Luego tenemos la medusa comestible, que no sé por qué se llama cincera, porque se puede comer, bueno, no sé, porque son muy pequeñas. Tú imagínate, tú estás en el mar, tú estás en el mar, tú estás en el mar, tú estás no lo ves, es que te pica y te mueres, tío. Madre mía, con las chicas, que es enana, es enanita, fijaos, es una cosita. Fijaos cómo se mueve, es espectacular. ¡Hasta en Australia! ¡Uy, no lo puedo creer! Medusa aguaviva de la cruz, qué bonita esta medusa, es muy bonita, fijaos los tentáculos. Es muy bonita esta medusa, me gusta mucho. Y fijaos, cosa muy interesante, tenemos la zona de reproducción de las medusas. Fijaos, aquí se reproducen, es como un mini laboratorio que te enseña cómo se reproduce. Muy chulo esto, muy educativo, la verdad. Fijaos qué interesante, los tanques de agua, muy chulo, muy chulo. Y luego aquí tenemos otra medusa, que esta sí que es enana. Fijaos qué tamañito, fijaos qué medusita tan pequeña, tan bonita, en verdad, porque son enanitas, son muy chicas, tío. Son enanitas. Tenemos la medusa Geisha, muy chiquitita ella. Tenemos la medusa huevo frito, sí, se llama así, os lo juro. Huevo frito porque fijaos, la cabecita parece un huevo frito, me parto el pecho, fijaos, es que parece un huevito frito. Me hacen muy, qué chiquitita esta cría. Parece un huevo frito la cabeza de la medusa huevo frito, tío, muy interesante. Luego tenemos, para que os concienciéis con el medio ambiente, la basura que recorre el mar, fijaos. Esto es lo que no tiene que haber en el mar, basura, papel, plástico, vaso de plástico, esto no, porque fijaos lo que le puede pasar a los animales. No tiremos cosas al mar, respetemos el mar, por favor. Es un poeta. ¡Es un poeta! Tenemos la medusa invertida, ¿por qué invertida? Porque está al revés, fijaos qué chula. Es morada, tío, es épica. Es muy rara, es como una cosa morada extraña, que me da incluso asco. Fijaos también la estrella de mar, ¿qué es eso? También hay pececitos, pececitos trompeteros, una estrella de mar con roquitas en el pecho, hay de todo, ¿verdad? Navegando entre tiburones para pasar al túnel, bajo el agua, bajo el acuario de tiburones del acuario, fijaos. Guau, qué cosa más fea, guau, sencillamente espectacular. Y aquí tenemos una pecera humilde con más pececitos. Tenemos el mero estriado, que no resfriado, ¿eh? También, por cierto, es el mismo tanque de... Pues no, pues no es el mismo, es otro. No, si es el mismo, ¿no? Pero en esta zona donde se suelen poner los meros. Fijaos, ese solitario, ese soy yo, me representa, la verdad. Me representas, mero, me representas. Me representas, mero, me representas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.